saludos amigos suscriptores espero que todos se encuentren bien el día de hoy estamos con un vídeo nuevo para el canal como ya ha posteado anteriormente y ese puesto que tenemos una primicia algo nunca antes visto en este canal ni en el país nadie ha tenido oportunidad de entrevistar la figura que vamos a entrevistar en el día de hoy lo que vamos a estar conversando con los tres cinco entrevistándonos conversatorio donde hablamos de sus inicios de sus gallos y sin líneas qué tipo de gallos han sido más destacados o qué tipo de gallería han conseguido sus gallos le ha dado bastantes resultados gallería reconocida en este caso señores sin más preámbulo tenemos en primicia el señor aldi ayala desde puerto rico caballero de caballero allá hay los cerezos desde ecuador para el mundo y al fin salud al público y el general se siente de hoy me siento muy bien saludos a toda la afición este gallística del mundo físicamente las personas aquí de república dominicana y señores cabe destacar que estamos desde la gallería de edu en valerio me matrimonio mayor muy amigo de aquí allá la de carlos cerezos de ecuador y vinimos una primicia el señor edu en valerio nos ayudó con esta entrevista vivimos a conversar con el señor arti ayala y con el señor carlos cerezos vamos a hablar de sus inicios de sus animales que están destacados sus callos sus plumas preferidas sin más preámbulo vamos a hablar una vez caballero arti ayala hablan un poquito de su línea sus inicios de dónde hay que hallar en puerto rico de dónde pero bien niños con mis animales con el apoyo de mi familia de papá y de mis abuelos que eran criados un criador ella falleció que básicamente la base mía de los animales son de casa de estudios que hace que todavía se ve tan cool con las bases la adquiría a través del señor natanés y mélez que es nata este pues que me ayudó a obtenerlas con él mismo y me las prestó le compré es mi hermano es mi hermano y yo lo que hice fue que a través del tiempo lo que hice fue el sacrificio de los que no quito díaz de tan cool y chuito pero lo que hice fue que los retuve y los mantuve nada buen éxito gracias a dios porque mucha gente con los animales los abren mucho de los ingredientes los mantuve y me funcionaron su tipo de animales ellos los facilitaban un animal y espera que lo costaba o lo ligaba no ligaba yo lo mezclaba pero mezclaba y después que sacaban los pollos pero antes de ir tan bien y ya tal porque nos fuimos muy bien de tiempo un poquito un poquito más para atrás en los gallos los impulsan sus padres de mi abuelo y mi padre eso lo que siempre de joven le gusta a los gallos como surge aquí allá la que fue su primer propulsor que le enseñó de genética porque tiene mucho bastante conocimiento de mi ética es que lo te voy para hacer mente no tanto quien me impulsó la genética lo que pasa es que nosotros la familia es bien grande todos somos competitivos cuando tú eres competitivo tienes que estar siempre para poder ser el mejor y a base de eso fui aprendiendo de la genética y de los cruces no hay una persona percet que me haya impulsado a ser quien soy yo del día para mí mi esfuerzo mi trabajo es que me llevo a ser quien yo soy del día y la clasificación de la misma eso es parte de qué tan selecto es usted bueno lo que no sirve para mí no sirve para nadie tú tienes que ser exigente y no mire nunca el libro tú buscas las cualidades las características de cada animal el que no tenga las características de las cualidades los mata y después miras el libro si miras el libro no matas ninguno nunca esa es mi forma de pensar cuánto años tiene usted que castan animales no yo soy un criador yo soy un captador mi amigo un criador eso de captador eso se le da por otro tipo de personas yo soy un criador que mantengo una genética o los gran animales que usted usan en la vida yo llevo aproximadamente como desde los 12 años teniendo altas y bajas y me mantenido gracias a Dios pero la palabra era captador y yo no me considero un captador es un criador que retenió las líneas de sacrificio de otras personas en las redes sociales se comenta que usted se proyecta ser próximo de también con su amplio conocimiento y aparte la gran genética o los gran animales que usted ha aportado a grandes gallerías que se han beneficiado hoy en día mi respeto hacia Betancur un gran captador de Puerto Rico del país internacional y mundialmente mi respeto es como tú dices me proyectan yo me proyecto ser quien soy en el futuro como soy ahora no yo no soy más que nadie yo soy un ser humano igual que todos ustedes como todos que tengo las oportunidades a ver quiénes aprovechamos las oportunidades y quiénes no aprovechan las oportunidades no aprovechan las oportunidades wow esa misma palabra ahora que te decimos a un amigo las oportunidades es aprovecharle cuando viene exactamente si tú no la aprovechas hay muchas personas que han tenido la mano de los mejores animales las mejores amistades y la han desaprovechado por su por su egoísmo que tienen como persona yo te respeto respeto a todo el mundo un consejo va a ser todo el mundo todos los días aprendemos nadie lo sabe todo todo en esto es escuchar y poner en práctica las cosas la verdad que sí yo no soy persona decir soy el mejor nombre no eso está de más se está de más que lo digan a nosotros somos competitivos todo un respeto hacia todo el mundo oye nadie quiere tener gallos malos nadie invierte tiempo ni dinero para tener animales malos salen malo el que me diga a mí que lo sabe todo de genética aquí en este momento digo mentiroso la genética es incierta vamos a ver un poquito de esos animales cuando y en qué momento comienza a destacarse en los animales bueno pero este vamos a ver la cena aproximadamente los 15 años cuando empezamos nata y yo a combinar unos animales casi chiquitos que empezaron a combinar y empecé a salir mucho éxito mucho ayuda de muchas clases nata ha sido su camino muy buenos animales mi respeto siempre hacia él mi hermano mi amigo y yo también me he mantenido ahí el éxito de uno es que yo vendo lo que me piden si lo tengo y si no lo tengo yo te lo vendo y ese es el éxito no puedo vender lo que no fabricar animales que no porque la gente que tú fabrica crece que la alma y ahí que tú tienes un fracaso entonces de esa combinación este tipo de animal que salen en esa casal y usted comienza a hacer su base genética bueno es que de verdad lo que yo soy de Betancur lo que de Betancur tiene una cualidad que son unos bien picadores de raza que no tienen un fenotipo una estamina de pelea se combina esas dos cosas y el talón de aquí le se llama tito díaz que te da un gallo que entrenas tú la embriagada que salen de las grandes amigas y se juega de una buena posición tito ya es un hombre que te juega todos los días gallos para mí es un impulsor para yo seguir en los gallos porque como tú también te puedo decir que esto es lo más grande captador captador criador tito díaz vela mi respeto a todos los criadores y captadores y del mundo aunque tenga una semana mala la otra semana tengo mucho éxito que compite todos los días que captador criador no tiene la genética es el impulsor de cualquier persona para ser grande en el ser eterno se podría decir que es lo que yo creo que sí seguro que sí muy gran amigo una pregunta un poquito más seria y de los gallos suyo más famosos que han salido a reconocer que cuál sería que no hay en barrios mi hermano en barrios animales pero después depende de personas que utilizan muchas redes sociales las redes sociales son mucho el 25 40 se viene siendo magia blanca magia blanca como magia blanca como magia blanca no magia blanca se está en casa de un bebé que lleva vuelo perdido ramón de casa de calegre blanco yo solo he hecho mi gallina blanca la 500 que va por el bebé tan así que se hace un cruce salen tres pollos ramón los crías pero eso viene siendo creación de combinación de ramón gallo de petito y vermelos y las blancas nace en su gallería en su casa nace como el ser de mi gallería y se lo llevaron un pequeño y los criaron en su casa de esos nacen guantes gallos habían tres pollos machos el blanco de papá o la mamá la gallina de la blanca es blanca que se hay nada más que lo que debería ver el mar a suyo era mío para poner blanco de tancula y el gallo era blanco se le dio ramón de casas de cabello magia blanca o sea que magia blanca sale de su gallería lo adquiere usted se lo pasa a uno poquito y de ahí se destaca los blancos de abuelo popito que llegaron donde hemos llegado a diferentes gallerías de este país en el mundo entero en el mundo entero también cuáles más tipos gallos se han destacado de esa manera el 25 40 que también ellos también no tienen trato y se lo se lo cede a la bestia es la bestia es también que ha estado en el 15 25 la 21 76 el 15 35 y el 15 54 y se mixto hernández mandó el 20 de tito de día en la 21 41 que baja por los 4 tito de día yo le he hecho la 21 26 que terminan tus o seis tus o seis y los 48 salen de 10.000 salen otros animales salen carlos cerezos luego que tiene este hombre cabeza varios animales de su venta el problema del 1000 para no relacionar es que es un gallo muy famoso en la República Dominicana por lado del 1000 también habla un poquito de ese 1000 que usted se refiere el 1000 no tiene que ver con el mundo en la República Dominicana el 1000 es que es un gallo y le vendo a Erupí de Gerrano mi gran amigo mío del pueblo de Añesto en Puerto Rico y en la primera pelea lo he hecho con 1000 dólares y él le puso el 1000 pero era el hermano de la bestia de Tostura hermano de la bestia de la misma tamaño actualmente yo lo tengo en mi casa ¿cuántos animales habían de eso? de esa camada eran 5 animales pero eso se han repetido sin número de veces y en las diferentes camadas eran muchas gallinas están ganando a un muy bueno igual que este gallino ¿y de qué otro gallo? también nos estaba comentando ¿qué es un ingenio? es un ingenio gallo de aquí hermano de tu severencia es un hermano de padre y madre es correcto padre y madre pero más joven es correcto ¿ustedes saben por qué le ponen la bestia? no sabría de eso eso se lo puso al señor este tipo de faltero ¿cuántos faltero? porque ese gallo yo creo que fue a las 22, 25 años primero y lo que a mí no sabía yo ninguno ¿qué le fue a los gallos se lo venden a ver los cupitos ya probados? sí, eso lo vendieron Aldi, yo quiero que usted nos hable para cambiar el tipo de gallo que a usted le gusta ¿cuál es el tipo de gallo subcolor preferido? el tipo de gallo que a usted le gusta el tren de pelea bueno, a mí por lo menos lo personal me gusta el gallo indio, el gallo rubio y que se vaya a la cara se ando en la cabeza de lado a lado gustando los cachetes pero me gustan los colores a quien le gustan las ruedas a quien le gustan los bajitos me gusta que se vaya a la cara y quiero que usted le explique a las personas un dato importante que usted no dice ahorita cuando estábamos tirando unos gallos usted explico algo sobre el pie del gallo no, el gallo tiene que tirar para dentro y torcer el cuerpo es decir, que no tiene que seguir abierto, derecho sino, para mí no me funciona es que ellos tienen que ser un gallo de un esqueleto largo que te tire y te cruce las patas para encima de la cabeza del gallo ¿de las cuatro veces caminan? el que cruce, completo el se vino y se arriba el que es el torcer, torcerse arriba Arti, hablan un poquito de sus animales de su padrote principal bueno, yo te puedo hablar que el 1535 es un gallo que te da muchos gallos ganadores principalmente ganadores gallos bien escuereros gallos que están en posición de albedrán hablando de 21-29 que es el gallo que decimos el broco que es el gallo de nata ese gallo viene siendo un gallo de un fenotipo perfecto que es el puerero este gallo carga 34 no había mencionado anteriormente el de 630 que se lo compré a mi Hernández, que era de mi casa que el señor Carlos Cerezo tiene un hermano y un hermano, si no me equivoco esos son gallos de un gran fenotipo grandes, fuertes, puereros, de muchas razas y ganadores te voy a hablar de gallos que son ganadores te voy a hablar de gallos que son razas y que son perdedores te hablo de la maravilla la gallo de la maravilla es el pescuerista es un gallo que es impresionante donde dije te puedo hablar de como gallina de la calmana una gallina que mientras los hijos respiran hay razas, hay peleando de muchas razas la gallina no es mía ya yo la acerí y tenía una hija de la 85 que yo digo en un video que la hay una más chiquita por el periódico que es el corazón más grande del mundo que te van a tener animales de raza y de constitución pues se la gallina la 2176 son si tú cantas 5 hijos y los hechas ganan 20 como uno dice ganan mucho más de la copierna si, son animales ganadores hoy hay muchos animales pero esos son los animales más sobresalientes más sobresalientes de mi padre de Arti de los animales más destacados del gallerismo de Puerto Rico ¿cuáles han pasado por su gallerismo? salga mi Dios con el gallerismo han pasado por su animal eran muy famosos en su tiempo bueno en su tiempo ahora mismo el mismo Da Vinci pasó por mi por mi que sí pasó por mi jejones por ese animal el que yo les yo hablo con Nato y solo consigo a Ramón el abuelo de Petito ¿Nato fue el castigo de Da Vinci? el Da Vinci lo casta a Nato ¿y como usted qué monstruo le sugiere a a a a muchachos de Puerto Rico que le sugiere a ese gallo? bueno porque Ramón habló conmigo y me dijo que tú me vas a conseguir un animal de buenas calidad de un gallo que tenga un buen perigú yo me llevo un momento a Ramón Ramón yo llevo Ramón en ahí en gallo y se la playa muy buena muy buena que no le he hecho a Nato hijo de 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 y si yo eh y y y y nada me dice bueno si es para ellos pues se lo debemos hacer y a través de de Nato y hablando con Nato se lo suele a Ramón y el camino después de ese día de adelante Ramón abuelo Pepito que son abuelo Pepito hicieron el trabajo ellos porque este también es otra cosa ellos han sabido cuando tuvieron terminar lo que son buenas gallinas tienen buenos animales son buenos encantadores y tuvieron el éxito que tuvieron y los felicito de verdad pero si con el gallo lo castanata y la historia está hecha un gallo que le dio bastante resultado a ellos porque es un gallo que se le hicieron mucho le dio resultados positivos pero le queda que se han mencionado ese título la gente habla muy bien de ellos pero lo que han adquirido los gallinas de ese gallo tan solo no fue el da Vinci ese gallo dio muchos hijos buenísimos y en cambio ese gallo está vivo nada lo tiene vivo el 10.253 ese papá es el da Vinci el papá es el da Vinci la mamá no la mamá ya está no pone posturas buenas y malas pero ese animal lo castanata la verdad la gallo no es mucho éxito con esos animales el papá es el da Vinci es otro gallo famoso que ha pasado a los animales y yo te puedo decir sobre el potencial que los clientes han querido el potencial que ellos han querido han pasado muchos animales han salido de mi casa me siento muy orgulloso gracias a las personas que han confiado en mí y han tenido éxitos si ellos tienen éxito yo tengo éxito si ellos fracasan fracaso yo los tigres están en Malasia y las estrellas están en el cielo repítale eso yo me deja la cámara ahí ¿cómo fue? ¿cómo fue? bueno los tigres están en Malasia y las estrellas están en el cielo los tigres están en Malasia si tú tienes éxito yo si tú fracasas fracaso yo lo que yo tengo que le vendo o le suelo a las personas si ellos fracasan fracaso yo porque es lo mismo que el tigre fan lo que no sirve para mí no sirve para nadie si pero también hay que vistas calles a mi conocimiento que usted ha tenido en un gallo lo que no es simplemente poner un gallo en una gallula ah no que la gente está equivocado no es echarle el gallo a la gallina es saberle echarle la gallina al gallo aprendes de eso hermano que es diferente es diferente no es lo mismo echarle la gallina es saberle qué gallina echarle el gallo ¿cómo usted trata de llevar esa combinación? yo la trato de llevar porque yo entrelazo a mis niños animales no todos los animales combinan entre ellos pero por ejemplo en mi caso personas y animales cruzan entre ellos rindos yo te hago cruces de hermanos completos yo nunca había dicho hermanos de hermanos completos y no le digo nada a las personas le digo a más grande ese gallo es este que es el más picadero el más fuerte el más fuerte hermanos completos padre y madre ¿cuáles son los cruces? no te lo voy a decir no ya lo sabes son el secreto del estado pero destacando lo que estamos diciendo cuando una cuando por ejemplo no sé si ya le están llevando gallos como usted mencionó que nada hay varias personas le llevaban sus gallos y usted no lo cazaba eh usted tenía cazaba ¿qué gallina seleccionó ese gallo? yo no pero eso mismo yo me dejé llevar por los peligrí por hacer los peligrí el peligrí el peligrí la gente está equivocado la gente te viene y te dice bueno eso es un papel yo nunca tengo el papel yo no tengo el papel un poco es un papel del macho y la hembra tú tienes que saber qué es lo que estás buscando en ese peligro si es abierto pues el papel y bótalo los papeles los papeles los papeles se utilizan para hacer unos unos cruces entrelazados entre los demás lo que pasa a veces hace un cruce de un gallo entrelazado y uno sale de un de un fenotipo de otro y el quiso te buscan el papel y dices a ver para este lado a ver para este lado a ver para este lado y entonces tú llegas en qué lado tú quieres utilizarlo es un tema bien complicado mucha gente va a decir mira que baboseo este harto que pruebe el vestido y sacarlo en entrevista van a decir este baboseo harto y no póngalo en práctica y verán que yo no estoy erróneo porque yo lo he hecho en práctica muchas veces cuál es la diferencia del abierto y el cerrado bueno el toñetito está en abierto son animales para pelear bueno pues yo te digo para gastar y te voy a decir que te den un ejemplo de un abierto es un abierto yo te puedo decir que es un animal de un gran susto y todavía a un no es nada cuando tú eres papi no se encuentran no se encuentran es un animal de una fenómena actual en Puerto Rico mucha gente no se atreve a ser en brillo y en República Dominicana en Sudamérica tiene miedo tiene miedo ¿por qué? porque cuando tú en brillas sabes hay cosas negativas ahí es que tú sabes si tú tienes animales para un futuro ¿por qué? porque en el abierto acá está todo el mundo en los en brillo no atreves a hacerse lo que yo te digo es que ese hermano con hermano porque ustedes saben ¿estás ligero? hay muchos que no lo hacen que le tienen miedo a eso ¿por qué? porque tienen miedo pero esto es lo bonito de esto esto es el arte de esto pero cuando tú haces eso cuando tú sabes cuando tú sabes lo que tú tienes en esta dulce en tu patio entonces es el abierto esto te explico el abierto entonces vamos a poner un poquito de cerrado ahí mismo en el cerrado yo también acento cruzo muchos medios hermanos o cuando te veo muchos medios hermanos y ese producto se lo llevo al abuelo al abuelo al abuelo o a la abuela te voy a cuatro esquinas y te lo llevo para atrás ahí estiste dejando buscando el gallo o las gallinas ¿qué tan decide que los sembriris no pueden estar ahí compitiendo no pueden estar ahí bueno pues me lo digan a mí que este año yo me lo diga a jugar aunque me conoce saben que yo llevaba tiempo jugando gallos y me vieron en la gallera echando gallos todo entrelazado o sea que es un mito eso es un mito oye mi hermano tú sabes lo único que tú no puedes hacer lo que tú no has hecho porque mucha gente dice no se puede echarle espaya la madre y tú vienes acá y lo escuchaste y no lo haces hágalo y ve los resultados que no se puede echarle el abuelo a la abuela o viceversa porque a quien lo dijo oye que si lo dijo un ser humano mi hermano póngalo usted en práctica si a usted no le funciona usted dice que no funciona mientras tanto usted no diga que no funciona porque eso es una teoría que te comentó una persona pero que sea aquella persona no tiene abierto o aquella persona los animales que tiene no tiene genéticamente la fortaleza para aguantar eso y usted la tiene y usted hable con su experiencia propia no hable de la experiencia de otro porque el ser humano repite y es por eso que estamos en este mundo así como estamos y esto es lo que ellos están viendo ¿te recomiendan? ¿tú qué? ¿te recomiendas para que? ¿te tienes animales? hay un ser humano hay un ser humano que viene cero para atrás al papá o a la mamá a la abuela y los pruebe y los echa a pelear y si aguanta eso tiene gallo para 10 años 15 años ¿cruces de medios hermanos? ¿se pelean esos medios hermanos? seguro que sí oye la gente si no hay nada negativo no puede salir malo mi hermano si no hay nada negativo en ninguna de las puntas no va a salir nada malo se cruzan los medios hermanos que peleen eso es como la gente dice a mi no me hablen de por ciento que si tres cuartos no van a hacer mierda tú me perdonas su mierda usted viene y coge y se revienta dos medios hermanos y se lo mete al gallo y los echa a pelear y tú verás que es bueno que hagas el resultado oye tú estás sacando tres veces el gallo con dos carinas buenas es mejor que pa' ir con hijas pa' ir con estas que es nada ¿cómo tú puedes tener una línea? y tú sabes cómo es tú sabes a tus hermanos completos que es más puro que eso si te funciona que a ti no lo sabe igual dan hembra por y pa' vaso mi forma de pensar es que estoy todos los demás pero que le hagas el resultado y a mi no funcionó de todo el mundo especialmente en este país muchas personas mencionaron todo hay que hallar poca persona lo conoce como registro de esta pero por algo lo menciono muy bien muy mal pero la mayoría de personas tienen animales suyos muchas personas en este país tienen animales suyos y hablan bastante bien por algo será por algo será verdad exacto entonces cuando se habla mucho de una persona es porque algo hay que tener algo no soy yo que usted tiene de eso carlo bueno yo creo que aquí en la materia de enraza y cruce aquí está arte yo soy uno más de esos alumnos que trato de llevar los consejos en realidad y cuando yo voy a hacer un cruce arte así estamos esto es con este listo por ahí es donde nos vamos si él es un criador imagínate yo yo soy un criador nulo pero es una realidad lo que dice arte animales si no aguantan si no aguantan se no van y donde no van y donde no van no van con el miedo con el miedo este de de entrelazar las líneas porque saque un gallo malo oigan ¿tú sabes quién es el único que no le sale un gallo malo? el que no le encaspa lo cría el que tenga miedo de eso que se quite de esto se nos van a ganar a perder la samurai oye mientras estemos criando cuando usas la palabra cantar nos van a hacer esta marruecos si y ya vienes que se quitan se van ahí oye esto es un tema bien difícil y bien complicado yo te puedo hablar todo el día y si el que no estén a ruirse hay cosas que los gallos se desreveran hay una palabra hay personas en mi caso personal he usado un gallo como una gallina este año eso no funciona eso no funciona el tercer año tú le hablas de eso se degeneran mire eso siempre sucede yo mismo le puedo decir que la primera vez que el castor un gallo salió un tipo especial el segundo año me la leíma y el tercero porque ya no es el tipo de gallo que ellos salieron eso sucede porque la genética de hoy en el mundo eso si tú te pones a ver cuando se cae la genética atrás eso viene abierto completo eso viene abierto por eso yo digo se entrelacen y tú tranca buscando alguna línea que te guste específico y ahí tú les das pruebas oye lo mejor para tú para una línea usa los hermanos completos si se abren ahí no sirven no si eso está en beso eso y tú me crees que se lo mordió no eso significa te voy a explicar porque mucha gente no va a ser mentirosos y nadie casi poquita gente lo está tú sabes cuándo es el mejor gallo para captar cuando ellos están en el plume en el plume te voy a explicar por ti porque el gallo está en una proteína positiva y limitando las enfermedades si tú cartas un gallo en el plume y no te funciona cómo te lo está porque él está ahí en el plume ponga la práctica y verás que me cae en el plume disto que la gallina la gente se cae en el plume no se capte yo creo que diste el culo para pisar la gallina dispuesta a poner y la gallina debe estar ahí por ejemplo dispuesta a poner dispuesta a poner dispuesta a poner no importa como esté como esté pues cuéntete que vaya a poner hágase eso y me diera un año y me diera si yo estoy lo con él yo capto en este tiempo que nadie me capte yo capto en este tiempo con mis gallos en cañillo y que me ponga pisado que es verdad cuando los mejores animales salen en mi casa es perfecto es perfecto es perfecto es perfecto pero eso es un otro mundo lo dice eso es un dato yo no lo sabía tú nunca lo habías escuchado no lo habías escuchado y entrevista a cuantas personas no lo habías escuchado la primera vez que escucho no hay tiempo ni gallos en cajas no hay salud no hay salud oye eso no es tiempo bueno esto es tiempo bueno esto es tiempo bueno para gastar no es tiempo bueno para gastar nunca yo estoy en crío todo el año esto es el tamaño mentira tú hablas un poquito de tamaño de la persona que la gente quiere que hay gallos para que no hay como la persona grande Bueno, depende de la pelea porque es que esto va competido, tú tienes que sacar el gallo antes y tanto para ser competitivo. Y la mayoría de mis gallinas son de mediana a pequeña y mis gallinas son de mediana. Búscame un gallo, un padrote famoso en el mundo, esa grandota. Dime, tú buscas una gallina grande o algún criador que se hacen llamar captadores en el mundo, me enseñe que el porciento de esta gallina es tanto que sea grande. Ninguno te va a dar nada. Igual que los gallos. Me puede mencionar varios gallos que han sido famosos y no han sido muy grandes. Muchachos, el más famoso del mundo fue el mujeriego y era un zaparro de verificar a la escuela. Mi mismo gallo, el 1535, solo tiene base. Chiquito. Enano. El 6 es otro gallo enano. Todos esos padrotes famosos en Puerto Rico son enanos. Fueron enanos y son hermanos. Los gallos de Rubén eran enanos. Los gallos de Canagüey, esos animales eran criollos. Los gallos de Pava de Roberto Aponte, desde una base fundamental en Puerto Rico, donde salen los mujeres y muchos animales, esos gallos criollos chiquititos. Y la gente dice que esos son pavas, que en Puerto Rico no hay pavas así. Esos no son pavas así, esos son pavas criollos. El que trajo esos pavas a Puerto Rico, se llama el señor Papo Monzón. Esto mucha gente repite y no lo sabe. El que trajo los tres plantas a Puerto Rico de Roberto Aponte fue el señor Papo Monzón. Yo no voy a hablar de eso, señor Papo Monzón. Yo le pago mi respeto hacia él y ese estilo de pelea. Pero ahí paga friegos y paga orientales. Ya él paga bien en su asunto, ya todo está, ya está, todo el asunto oriental. Eso es un tema que yo no entro, porque no trabajo con ellos. Mi respeto hacia él y hacia los que son de los pobres. Es que eso es más para atrás y para adelante. Más para atrás. Como que eso es un negocio hoy y mañana tiene que su gente. El nuevo captador de Puerto Rico se llamó el señor Moncito Carrió. Y antes de morir un día yo fui en casa del líder Charlie, hablé con él y me dijo, así que estaba una cita en una silla suena y me dijo, los pavos me llevaron a mí al fracaso como captador en mi vida. Y eso es mucho de esto. Pero mucha gente lo utiliza por la cita losa, por el tamaño, por la fuerza, por la posición. Eso es un tema que podemos estar hablando aquí dos días. Porque está buscando el ganador, pero no tiene nada. Uno te vela bien, otro mal, entre bien, otro regular. Nunca tienes una línea establecida que tú puedas irla a jugarla abierta cada vez. Usted nos comentó ayerita que en Alberto no va a gallera. Él sabe, no tiene ni siquiera que haya gallera para saber que no vaya a la ciudad. Seguro que sí. Yo no veo a gallera este año porque jugó. Pero aquí no veo a gallera. ¿Usted sabe más o menos cómo? No. Porque tiene una línea cerrada. Exactamente cerrada. Ehhh, eh. Altih. ¡Háblame un poquito de gallo que usted, que mal le ha llenado, que usted tenía la expectativa más grande y le ha llenado los requisitos que usted ha pedido. Bueno, para mí el gallo que más me ha llenado a mil viene siendo el 25, el 1535, el 2540, de la bestia, del musulmán, de los cerezos, de gómero cabeza, de varios animales que también como estábamos hablando de los animales, eso es puso con cuatro, de casetitos, eso tiene fortaleza, tiene raza, tiene escuela por los cuatro, a mí más funcionó, me ha llenado toda mi vida y me sigue llenando porque ya yo estaba vivo, viejo y estaba vivo. Ese gallo era Castanata, ese gallo tenía una historia bien loca, ese gallo pelea en los policías aquí, y el gallero que es Anoel, me llama un día por la mañana y me dice que me ha hecho un gallo impresionante, y yo salgo corriendo para acá al cenarte, le digo, compañero, ¿qué gallo está hecho? Me lo acabo de llegar con el gallo, se termina así, me dice, mira el gallo ahí, y yo se lo compro y no le vale tanto, no voy a decir el precio, y si no viene, viene una persona a buscarle, y salí buscando, cogiendo rápido al bando y fui a comprar el gallo. Oye, el gallo le habló, mi sacrificio de esa, valió la pena, valió la pena, sí, valió la pena. Yo quiero que usted nos explique, cuando usted dice tuso con cuatro, tuso con cuatro, ¿qué significa esa palabra? Cuatro es una línea de gallo que tiene títero, dice los cuatro, y tuso es porque él le llama al 2270, era un hijo de los primeros panotes, repito, le decía el tiso, el tiso, el tiso, ya salen muchísimos animales muy buenos, esos animales en ese momento yo los adquiero a través de de nata, no los adquiere de Tito, porque Tito es muy rico de nata, ahora yo tengo una buena relación con Tito, pero en aquel momento era nata, y Tito, y que era la persona persona. Tito, señores, vamos a depender, no se estaba ayer, no le gusta mucho la entrevista, pero la cuestión es que nos brindó este tiempo, y le agradecemos bastante esto, prepárense también que tenemos una entrevista con su hijo de Carlos de Ecuador, en el cual no va a hablar de sus animales, de sus líneas, de cómo es el sistema en Perú, en el clavador, y hablar de esos animales, que la entrevista es que va a salir después de esto. Un saludo para toda la afición nacional e internacional de Ecuador, Perú, Colombia, República, Puerto Rico. Un saludo para acá de la galleria de Edwin Valerio, una persona más clave en nuestro proyecto gallístico de mi hermano Anata. Saludos. Señores, recuerden suscribirse, darle me gusta y compartir. Ya ustedes saben que papá, Dios nos siga bendiciendo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Bien, hermano. Bien, hermano. Bien, hermano. Bien, hermano.